Un poquito de camarón, se siente ese choque marino ¡Ay hombre! Como viene de llena de verdad Le pusimos un poquito de limón Un pedazo de cordero Es súper tarde y no se debe escuchar mucho Y ya me subí al ferry de Pargua para cruzar a Chiloé Y en serio que nunca lo había tomado en la noche Y el movimiento es brutal O sea, quizás no se nota Pero en serio que esto se va moviendo demasiado en la noche con la marea Aquí ya se ve bien ¡Wow! La marea está muy fuerte En este momento el ferry nos está haciendo cruzar desde Pargua Que es cercano a Puerto Montt Hacia Chacao Ya para poder cruzar a la isla de Chiloé Hay que cruzar por estas mareas y estas aguas fuertes que hay acá en el sur de Chile Es una experiencia única Un viaje que se disfruta mucho Y qué mejor que poder hacerlo tan tarde para ya mañana salir a recorrer tempranía Y poder grabar varios videitos Pero ¡Wow! Está bueno esto Aquí con mi gorrito de Chile comprado en Castro Chiloé Les vengo a hablar sobre nuestro nuevo patrocinador Skill Share Algo para estar muy felices acá en el canal Nos merecen un aplauso ¡Chiquillos! Skill Share es una comunidad de aprendizaje en línea Con miles de clases inspiradoras para cualquier persona que le encanta aprender Y quiera explorar su creatividad y aprender nuevas habilidades Es por eso que con Skill Share podemos tomar clases de Cine, iluminación, ilustración, animación, marketing, productividad y casi cualquier cosa que queramos descubrir y aprender Una de las cosas que más me gusta de Skill Share es que son clases express para las personas que tenemos poco tiempo Y podemos ver las clases en cualquier momento que tengamos libre Yo les voy a contar sobre una clase que tomé con Marcus Broly Que es uno de los youtubers más grandes que tiene esta comunidad Y su clase se llama Éxito en Youtube para Libreto, Narración y Edición Una de las cosas que más me ha gustado de este curso es que te enseña un poquito más sobre lenguaje audiovisual Sobre narración, sobre edición Y es por eso que en esta ruta de videos que hemos hecho por el sur Hemos puesto ahí unos toquecitos más de calidad Una de las mejores cosas es que para los que se nos complica un poquito el inglés Les quiero decir que no hay que complicarse porque la plataforma ya tiene subtítulos en todos sus videos Al español, entre muchos otros idiomas más Así que el inglés ya no es un problema Y también próximamente toda su web va a estar en español Así que hay que esperar un poquito pero próximamente ya lo va a estar Y atentos al primer link de la descripción Porque los primeros mil suscriptores que vayan van a poder tener un mes totalmente gratuito Para que puedan probar y ingresar a todos sus cursos Así que los invito a pinchar y unirse a su primer mes de membresía No hay excusas, todo facilito Y ahora que ya tenemos toda esa información con nuestro patrocinador Sigamos con el video Que de verdad que está bueno, bueno, bueno Y sí que comemos mucho Ahora me encuentro aquí Me van a preguntar dónde Pero me estoy desplazando desde Ancut hacia Daikahue Pero donde pasé la noche en una Petrobras Una chica me dio un papelito y me dijo Mira, primero estos lugares tienes que visitar en Chiloé Así que obviamente vamos a ir a Daikahue A comer en las cocinerías de Daikahue Pero miren, acá está Estoy siguiendo la ruta de las islas ¿Escuchan los pajaritos? Qué genial poder escuchar los pajaritos acá Volviendo al tema Estoy siguiendo la ruta de las islas Y ahí podemos ver que Para Daikahue quedan 48 kilómetros Pero nosotros ahora venimos a un puente que nos recomendaron Porque obviamente hay que comer Pero también hay que conocer Nos vamos al puente Y ya les muestro qué tal es Chiquillos, por fin llegamos Acá atrás está el puente a buscar Se llamaba Y esto queda en Kemchi Acá en la isla grande de Chiloé Y este puente llega a otra isla Dentro de esta otra gran isla Y creo que en este puente Pueden salir unas fotos muy interesantes Para subirla a Instagram Que las van a estar viendo Así que si aún no me siguen en Instagram Pueden ir a seguirme en Instagram Está apareciendo acá abajo, chiquillos Chiquillos, una vez que cruzamos el puente Nos encontramos acá con una capilla Que es Nuestra Señora de la Merced Y también vemos un cementerio El que está acá en esta isla La verdad es bastante lindo el lugar Y vemos que acá deben haber unas 30, 40 personas Al menos eso es lo que cuento Es muy lindo cruzar el puente Pero también eso no hace que nos dé hambre Así que ahora deberíamos seguir nuestra ruta Y ya irnos a comer el plato de fuego Chiquillos, ya llegamos acá a Dalcaue De hecho, acá arriba mío Se debe ver que dice Museo de Dalcaue ¿Qué vinimos a hacer? A probar las cocinerías de Dalcaue Que es donde preparan la comida Aquí directamente con los productos de la zona Y donde dejamos el autoestacionado Le pregunté a la señora Que es una lugareña Si es que me recomendaba alguna cocinería Para ir a comer Y me dijo No te puedo recomendar ninguna Porque muchas veces viene gente Me pregunta y luego no les gusta Entonces mejor tú anda La que te parezca Y lo único que van a cambiar En realidad Es que la mano de cada persona Es diferente La sazón de los productos Pero los platos son los mismos Le dije que me recomendara algunos platos Y me recomendó Cazuela de cordero Y me recomendó Curanto a la olla No curanto a la olla Porque aquí hay curanto a la olla Y vamos a ver qué tal nos va a poner Acá en Dalcaue Le pido un favor A este le podrás poner un poquito de chisito verde Sí Sí Igual me gusta Muchas gracias Chiquillo antes de ir a la cocinería Ahí los postitos que estaban Como en la costanera Que de hecho ahora se los estoy mostrando Me pillé esto Que es un camaroncito Camaroncito Con salmón Cebollita Ají verde Y mucho limón Vamos a probar qué tal A mí me encanta esto Los mariscos Puro salmóncito Se siente reponedor A ver con cebollita ahora Está picante el ají Un poquito de camarón Se siente ese choque marino De potente Así de fuerza Camaroncito Por tres lucas Tres mil pesos Qué manjar Ahora sí Con esta entrada Vámonos por el curante Oye ya llegamos a las cocinerías Estamos acá adentro Son como 10 puestos Pero es increíble La cantidad de gente que hay Pero debe ser porque es muy bueno Así que vamos a esperar Nomás Yo creo que vamos a tener que esperar Como 40 minutos para comer Pero creo que va a estar muy rico Así que chiquillos Creo que vale la pena esperar Y si no Al menos lo vamos a hacer por el canal Para decirle a ustedes Qué tal son las cocinerías Ya chiquillos les cuento Ya hicimos los pedidos acá En el local número 8 Donde la señora Lula Y les cuento que pedimos un poquito Pedimos una paila marina Que la va a tener mi mamá Pero yo le voy a sacar un poquitito Para probarla obviamente También pedimos una cazuela De cordero con luche Nuevo para mí También lo quiero probar Pedimos un milcao para probar Y eso pero más empanaditas Pero esas también las vamos a probar Pero lo principal Son las tres cositas que les dije Nos pedimos unas ricas bebidas Y ahora estamos esperando A que nos llegue ya Para poder comer Lo primero que me acaban de dar Es un pancito con un tenedor y todo La cucharita, los cubiertos, la servilleta Para poder comer la cazuelita Y untar el pancito En ese aspecto me gusta mucho El servicio de poder ahí Untar el pancito Porque eso es rico Es rico Lo primero en llegar Fueron las empanaditas de queso Y también de marisco Así que vamos a probarlas De antesal a los platos de fondo Ya tenemos acá la empanadita de marisco Está calentita Recién la sacaron Vamos a probar La estoy quemando Viene bien llenita Ahí se puede ver Todo el relleno que trae No sé qué marisco traerá Pero al menos de primera instancia El olor es muy rico ¡Ay hombre! Miren cómo viene de llena De verdad Eso me gusta mucho Que venga así De verdad Me gusta mucho Papá Acércame al pebrecito Por favor Chico si miren yo Con cerrilleta La que sea Upá upá Aquí un poquito de pebrecito Para disfrutarla más Ahí Vamos Para adentro Y para adentro Y también ya tenemos El milcao Nos dijeron que era Papa rallada cruda Más papa cocida Más chicharrones Y después todo eso Lo meten a freír Y aquí tenemos Un milcao Lo vamos a probar Al tiro Ay, ay, ay Así es la textura Así es la textura Por dentro Es como ¿Cómo describirlo? Como Oye me quedo gustando Me lo podría comer De almuerzo Solo Qué rico que era el milcao Era la primera vez Que lo probaba Pero muy bueno Acá me prestaron Para probar un poquito La baila marina Ay, ay, ay No, es que Esta se ve de verdad De otro mundo Esta baila marina A ver Aquí al tiro Al tiro sacamos Al tiro sacamos chorito Le vamos a poner Un poquito de limón Que me gusta Le pusimos un poquito De limón Que me gusta Vamos a probar ahora No sé si me encantan Los productos del mar Pero está muy rica La preparación El caldito Vamos a probarlo Oh, el caldito Está reponedor Qué rica está La baila marina Aquí Es que De verdad Yo he comido Paila marina En Santiago Y salen como Trece mil pesos Pero acá Seis lucas Sale esta baila marina Y por favor Miren el tamaño Está bueno Muy bueno Por el precio De verdad Muy bueno Y por acá Ya tenemos La cazuela Que fue lo que yo me pedí Como mi plato de fondo Que esta si me la como Enterita La otra La probé nomás Porque le anduve ahí Picoteando el plato A los demás Pero por favor Esto trae arrocito Papita Zanahoria Un pedazo de cordero Muy grande Y cuando digo grande Es grande Por favor Chequense Este trozo De cordero Wow Trae también Arvergita Bien completa Por favor A ver Vamos a probar El saborcito Me pasa Que siento Que de verdad Que es comida Preparada Por mi abuelita Pero que queda Muy reposada Queda muy rica Los sabores Son como Contindentes Aquí Y lo mejor Es el precio Esta me costó Cuatro mil pesos Este tremendo Plato de comida Oye no Está buena Papita Papita Chilota Uno de los puntos Que me sorprende Es que pedimos Muchas comidas Diferentes Una cazuela Una paila marina Y se demoraron Cinco minutos En tenerlo aquí Yo encuentro Que eso es demasiado rápido Para hacer comidas Todas diferentes Eso me sorprende Mucho La habilidad que tienen Para cocinar Tan rápido Me imagino Que es una vida Cocinando Pero de verdad Muy rápido El servicio La espera Para entrar Valía completamente La pena Acabo de darme cuenta Me preguntaba Que era lo verde Y después dije Claro Si verdad que la pedí Con luche Esto que está acá Es luche Esto que se ve aquí Colgando Es el luche Que es un producto Totalmente marino La verdad El sabor es muy rico ¿Qué tal está papá? Está buena ¿Cierto? ¿Cómo está la paila mamá? ¿Rica? Un poquito de pancito Vamos a untarlo acá Vamos a probar Está buena el pan Para serle honesto Nunca había probado el luche Pero me fascinó Está muy rico Ahora vamos a probar El cordillito Que no lo hemos probado Aquí tenemos el corderito El sabor no es para nada fuerte Está súper bien El punto de cocción Es que sinceramente Se siente la mano Y el cariño de casa Y de gente Que sabe preparar su alimento No es como que pongan a A una No es como que pongan A cualquier persona A preparar una pizza Aquí ponen a gente Que ha trabajado Toda su vida en esto Que de verdad Que cocina muy rico Y se nota que Se nota que lo hace Se hace con cariño Está muy rico Totalmente recomendado Voy a hacer una aclaración Que no debería por qué hacer Pero esto no es Ni que me paguen Ni que la señora Me regale la comida Para nada Lo hago completamente Porque me gusta Entregarle buenos datos Y si les gusta Los caseritos Y esto Total totalmente recomendado Y si ya no les parece Este lugar Tienen 10 lugares más Para elegir Yo les recomiendo El que yo vine Porque me gustó Está bueno Bonito Barato Y buena atención Plato terminado Quedé Entre lo que me comí Antes de esto Entre las pailas Que probé Entre el miscado Entre la cazuela Estoy una bola De verdad Estoy reventando Pero guau Quedé Muy muy bien Chiquillos Ahora nos vamos de aquí Hacia otra aventura Aquí en Chiloé Porque Chiloé Es muy grande Así que hay que Seguir descubriéndolo Oye Y por favor Observen allá La persona que está allá Es la dueña del local La señora Lula Así que señora Lula Usted no está escuchando esto Pero muy 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 Bueno su local Mi papá simplemente Es un artista Miren ahí Con lo que le quedó De la cazuela Su pancito Su pancito La poli Y de la cocinería De acá Bueno nos trasladamos Directamente a Castro Donde acá Están todos los palacitos Que vemos acá Por favor observen Que maravilla De verdad Son hermosos Y se sostienen Y se sostienen básicamente En solamente palitos Cruzados para todos lados De hecho Ese que vemos ahí Tiene palos cruzados Hacia todos lados Estos deben ser cabañas Para poder quedarse En la noche Chiquillos Chiquillos y desde acá Desde Castro Me vine ahora A ver estas hermosuras Que tengo acá atrás Los palacitos Vamos despidiendo Este video De este hermoso Chiloé De verdad que la comida Espectacular Lugares maravillosos De paisaje Todo, todo, todo Demasiado, demasiado lindo Me voy feliz Contento Hasta acá ha llegado El video del día de hoy Chiquillos Muchas gracias A los que lo vieron Muchas gracias Si es que les dejaron Buenas vibras En los comentarios Y si no Vayan ahora Su like Su suscripción Vale muchísimo Estamos cerca los 100.000 Nos veo en un próximo video Adiós Un poquito camarón Se siente Ese choque marino De potente Y de fuerza Al menos de primera instancia El olor es muy rico Miren como viene De llena de verdad